The Time for Shows Porque mi vida es vida Y solo me motiva a encontrar el amor de mis días Encontrar ese par de princesas que se abran día con día Me han tirado tanta mierda en mi vida Nada saben las bolas de putos Me envidian y me tiran Me han querido apuntar y matar Y los jotos que hablan de más Son hijos de mamar Ya paren de mamar Que la vida es un segundo Hay que disfrutar el amor Mientras estemos juntos Quejando en busca de tu love Y con orgullo digo yo soy de Torrion Soy el Checo Love Y con el don que la vida me ha dado Y si brindo es por los amores Y amigos que de cora me han apoyado Muchos piensan y creen que mi vida Y mi historia es un fracaso No se dan cuenta que para escalar La montaña de los sueños Hay que ir paso a paso Y la meta de la vida Serán tus besos, caricias y abrazos Entre conciertos y aplausos Porque mi vida es vida Y solo me motiva a encontrar el amor de mis días Encontrar ese par de princesas que se abran día con día Me han tirado tanta mierda en mi vida Nada saben la bola de putos Me envidian y me tiran Me han querido apuntar y matar Y los jotos que hablan de más Son hijos de mamar Ya paren de mamar Que la vida es un segundo Hay que disfrutar el amor Mientras estemos juntos Quejando en busca de tu love Y con orgullo digo yo soy de Torrion Soy el checo love Y con el don que la vida me ha dado Y si brindo es por los amores Y amigos que de cora me han apoyado Muchos piensan y creen que mi vida Y mi historia es un fracaso No se dan cuenta que para escalar La montaña de los sueños Hay que ir paso a paso Y la meta de la vida Serán tus besos, caricias y abrazos Entre conciertos y aplausos My life is life My life is life My life is life Porque mi vida es vida Y solo me motiva a encontrar el amor de mis días Encontrar ese par de princesas que se abran día con día Diferentes destinos, mismos caminos Gran bateras, eh Con el bomber Saludos para mi campi al cape De parte de Pitbull Centena De la voz México Marley De la voz México Marley